Señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, hoy jueves 2 de febrero del 2017. Lo prometido es deuda, habíamos hablado en extenso, preparando un poco la cancha, ¿no?, respecto de esta denuncia conocida como el dedo de Dios. Dedo que, desgraciadamente, lo tengo que decir de manera vulgar, hemos sufrido todos los peruanos, porque es el dedo que nos han metido, se dice así, obviamente, cuando nos han estafado, nos han cutreado. Esto, yo lo quiero aclarar, 54 metros, Eudero de Deus, como le decían los propios brasileros. Es decir, nos metían el dedo a todos los peruanos y hasta tenían la raza de ponerle nombre y todavía utilizar a Dios. Será también por eso que nos regalaron el Cristo del Morro. Sí, señores, esos son... porque, claro, no habría que echarle la culpa a los brasileros, también habría que preguntarse qué pasa con nosotros que nos dejamos, digamos, timar de esta manera. Y si es que en verdad no nos dejamos timar, sino que somos conscientes del robo y, sin embargo, con algunos pesitos nos contentamos. El dedo de Dios, señores, repito, puede ser una plantilla que podría ser utilizada no solamente para el tramo 4 de la Interoceánica Sur y no solamente para la Interoceánica Sur en toda su totalidad, sino para todas las obras o mega obras que haya contratado el Estado peruano con la plata de todos nosotros para el beneficio de algunas empresas brasileras. Podrían ser también otras extranjeras, ¿por qué no? Pero también con la complicidad de empresas peruanas que han participado del cártel que han formado las empresas brasileñas en nuestro país, un modelo que se replica desde el caso Petrobras en Brasil. Ahí está, señores, en el video que veníamos mostrando. Lo que ustedes están viendo ahorita es una parte de la Interoceánica Sur Tramo 4. Esto es justamente la voladura de un cerro que era conocido como el dedo de Dios, pero no era exactamente el dedo de Dios. Yo les voy a contar de qué se trataba el tema del dedo de Dios. Vamos a arrancar con eso justamente y el día de mañana ya le vamos a poner nombre y apellido a los empresarios, a los representantes de las empresas, a los funcionarios del Estado peruano o si traen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que permitieron y fueron cómplices de este tema y luego, ¿cómo se les escapó la paloma? Por decir algo bonito, y si es que no, también fueron cómplices la SUNAT, la Contraloría y también, ¿por qué no? el Ministerio Público. Sí, es el Ministerio Público que ahora nos dice que se trata de un acto de fe y que debemos confiar ciegamente, aunque algunos dicen que hay hechos para que confiemos en ellos. Esperemos que esos hechos los podamos conocer todos los peruanos. Y como me dijo algo a quien yo respeto mucho el día de hoy cuando le pregunté respecto de la honestidad del fiscal Hamilton Castro y Pablo Sánchez. Pueden ser que sean honestos, pero también tienen que demostrarlo. Repitamos, por favor, vamos al inicio de la... Yo te voy marcando, por favor, la pauta. Vamos al inicio, ¿ok? Dedo de Dios. Cerro ubicado en el kilómetro 199 más 920 a 199 más 940. O sea, son solamente 40 metros, ¿verdad? No, 20 en este caso, creo que son. Distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno. Creció más de 50 metros de altura gracias a los sobremetrados. Recuerden esa palabra, sobremetrados. Porque además, este consorcio tenía un área de metrados, de variación de metrados. O sea que eran las cutreadas, las metradas. Ellos hacían todas las variaciones, se lo voy a explicar en breve. En la construcción de la carretera interoceánica Tramo 4. Esto es solamente uno que hemos encontrado en un lapso de 40 metritos. ¿Ok? Habría que ver en lo largo de toda la carretera si es que se replica esta figura del dedo de Dios. ¿Por quién fue la construcción? Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y Camargo Correa. Empresas brasileras involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y otros. Y recuerden nuevamente este término, lavado de activos. Porque nos estamos quedando en caramelitos. Corrupción, funcionamiento. Lo de Jessica Tejada ya es un chiste. Habiendo tenido tanto tiempo, Hamilton Castro, este tema, que ahora me suelte con el tema de Jessica Tejada. En fin, vamos al segundo cuadro, por favor. Yo se lo voy a ver demostrando. Aquí me voy a parar porque yo me voy a emocionar. ¿Ok? Lo que ustedes están viendo en la línea amarilla, ¿no? Foto antes de la voladura. Ustedes verán que efectivamente hasta donde está la amarilla estaba ese cerro, ¿no? Sector conocido como el dedo de Dios. Altura real máxima de 131 metros desde la carretera hasta la parte más alta. 131 metros. El consorcio, ¿no? El constructor del tramo 4 valorizó 185 metros. Habiendo una diferencia de 54 metros de sobremetados. Aquí en el lado izquierdo puede ver justamente en la parte amarilla lo que era. Y aquí, todo esto rojo, es ese dedo que nos han metido a todos los peruanos de 54 metros. ¿Ok? Altura que ellos presentaron para cobrarle al Estado peruano a todos nosotros, 185 metros. La realidad eran 131 metros. Un exceso, un sobremetado de 54 metros. Vamos al siguiente, por favor. Y repito, tienen que entender que esto es solamente en un tramo pequeñito de la carretera. Esto es justamente lo que nos explicaba nuestro amigo, perdón, sección transversal. Esta podría ser, y aquí está justamente, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Citran Inter Sur. Este de alguna manera es el documento con el cual se confirmaba la trafa. Y en el cual, obviamente, los funcionarios peruanos que tenían que sacar cara por nosotros eran prácticamente cómplices del consorcio brasileño y le decían Sí señor, esto es como usted dice, pase a cobrar. Que le damos la platita facilita. Puestra en el siguiente, por favor. Ahí está. Ahora, esto fue justamente porque hubo una persona que ha estado investigando todo este tema. Ya se lo vamos a contar más adelante en el caso, pero se ha pasado años de su vida, justamente, 10 años de su vida investigando este tema. Porque, claro, tuvo un tema vinculado económicamente y qué sé yo, pero después, como me pasó a mí, me acuerdo de un tema judicial o qué sé yo. Uno se mete tanto en el tema que se olvida de todas las cosas y lo único que persigue es hacer justicia. Le mandó la información a Tutti Limundi y ha tenido que caer en Brasil, gracias al caso Lavallato, todo el esquema de corrupción para que aquí la gente le empiece a hacer caso. Plano elaborado por el Instituto Geográfico Nacional por restitución fotogramética o con fotografías aéreas. ¿Ok? Esto es antes de la voladura. A ver, yo les quiero explicar rápidamente, porque si ustedes ven el puntito azul, desgraciadamente no tengo acá para ser la profesor, la de profesor. Ese es el río, esa franja ustedes que ven azul. Hay una franja punteada que es justamente la carretera. A partir del río, uno empieza a contar las líneas rojas, esas delgaditas, cada una a 5 metros. Y eso te demuestra, el Instituto Geográfico Nacional demostraba que la altura de ese monte, de ese cerro, en ese tramo de la carretera, medía 131 metros. Yo no sé cómo los funcionarios de Ocitrán, del Ministerio de Transportes, no echaban mano a este tipo de información para corroborar si es que efectivamente el consorcio había hecho la voladura de 185 metros o de solamente 131 metros, que era lo que en verdad existía. ¿Se imaginan ustedes? Esa diferencia únicamente en lo que cobró indebidamente el consorcio al Estado peruano era de 2 millones de dólares, en un tramo de 40 metros de la carretera interoceánica. ¿Ustedes creen? Muéstrame la siguiente foto, por favor. Porque ahí queda ya una fotografía de lo que es hoy la carretera interoceánica en esta zona especial. Ahí ustedes verán que ya está el tema de la carretera. Acá hay otro tema porque algún funcionario me dijo por ahí que, claro, las carreteras tienen precios distintos, así que no ha sido tanto el sobreprecio. Una carretera en la costa, una carretera en la sierra, otra en la selva. Bueno, esta tiene parte en la sierra y luego en la selva. Pero lo más curioso es que esta carretera se construyó sobre un camino que ya existía. Es decir, el trabajo tiene que haber sido menor, pero terminó costando muchísimo más. Ahí muestran justamente cómo terminó el cerro. Ahora yo pregunto, ustedes miren un poquito más allá. Miren solamente en la primera curva pegada a la parte baja de su fotografía, con todos esos cerros que aparecen. ¿Ustedes creen que el consorcio no generó más dedos de Dios en toda la carretera? Un estimado, digamos, ligero, suave, conservador, diría que por lo menos podría haber habido 500 millones de dólares de sobrecosto. Y sin embargo, somos nosotros tan pelotudos que lo único que estamos pensando es cobrarle a la empresa Odebrecht, porque aquí estoy hablando de Odebrecht. Esto habría que ver justamente con todo el perjuicio que nos generó este tipo de empresas con la sociedad, con peruanas o entre ellas o qué sé yo. Pero deberíamos cobrarle lo que nos han robado, lo que nos han cobrado de sobrecosto, no robarle o no quererle cobrar la plata con la cual han coimeado a unos chupes, a unas tilapias, como me decía una persona el día de hoy, pescaditos de pecera. Estamos pensando todavía en únicamente cobrar los 29 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Acaso el fiscal no quiere hacerle evaluación? No tendría que contratar al Colegio de Ingenieros, a una directora de ingenieros mundial y decir, señores, me revise todas las operaciones, todos los proyectos que hicieron estas empresas, no solamente Odebrecht, repito, y me hace un cálculo de todo el sobrecosto que me ha generado. Meto preso a los funcionarios y les cobro a esas empresas brasileñas, peruanas, chinas, españolas, de donde sea, toda la plata que nos han esquimado. 54 metros de más son casi 2 millones de dólares, ¿no? En este caso, 185, 131 son 2 millones de dólares en este dedo de Dios. Otro tema, esto lo sabe el Contralor desde el 2014. ¿Qué hizo el Contralor ahora que sale a llenarse la boca por todos lados? Nada. Le dio vueltas, vueltas y vueltas y nada. ¿Qué hizo el fiscal Hamilton Castro? ¿Qué hizo el fiscal Hamilton Castro cuando le llevó esta información del dedo de Dios? ¿Le pidió a la persona que ha hecho toda esta investigación? Señor, tráigame otros dedos de Dios, por favor. La investigación que él tenía que hacer, se la exigió a esta persona para poder continuar. Eso fue en el año 2015. ¿Y ahora nos quiere tontear con que saca un peritaje cuando él no pudo hacer nada? ¿Somos tan tontos de creerle a Hamilton Castro todavía? ¿Son los hechos? ¿Qué hechos? ¿A quién le ha presentado los hechos? Esto es lo que había hecho Hamilton Castro. Repito, tiene que ganarse la confianza de la población. Esto no es un acto de fe ciega. Y dicho sea de paso, esto se sabía hace muchísimo tiempo ya. Y sin embargo, no hizo absolutamente nada. Y hemos tenido que esperar a que venga de Brasil. Ni siquiera de Brasil, porque ya con Boca, Perú, IDL, reporteros con Gustavo Borrita a la cabeza venía sacando este tema hace tiempo y el fiscal Castro no decía absolutamente nada. Cuando vino la noticia de Estados Unidos, hizo la única conferencia de prensa y hasta ahora sigue pidiendo que confíen en él ciegaamente. Ojo, yo estoy completamente de acuerdo en que en el Congreso habrán muchas fuerzas políticas que también lo que quieren hacer es justamente proteger a sus jefes, proteger a sus líderes. Pero debería en todo caso, el Ministerio Público, para ganarse la confianza en la población, si no es conferencia de prensa, comunicar, como lo ha venido haciendo el Procurador de Colombia y como lo ha venido haciendo la justicia en el Brasil. Una página web, cada cosa que puede ir comunicando, la va comunicando. La confianza se tiene que ganar. No es un acto de fe ciega. Vamos a esperar entonces qué es lo que tiene que decir. ¡Cincuenta y cuatro metros! ¡Au! ¡Cincuenta y cuatro metros que es el inicio! No sabemos en toda la extensión del tramo cuatro cuántos dedos de Dios existen. Eso yo imagino que tendría que investigar el fiscal Hamilton Castro y no pedirle a la persona que dio a conocer este tema hace años que le traiga otros dedos de Dios. Vamos a continuar con este tema porque esto es solamente una muestra. Repito, esto es una plantilla. Cuando detectaron esta manera de cutrearnos, de cabecearnos, empezaron a aplicarla en todos los kilómetros de la carretera interoceánica sur. Sección transversales es la clave y la clave es lavado de activos. Porque ese sobrecosto, esa plata que le cobraba de más al Estado peruano, había que lavarla. ¿Cómo se volvía a meter en el sistema de la construcción? Eso es lo que vamos a averiguar poco a poco en los próximos programas y también vamos a dar los nombres. Porque hay algunos funcionarios. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en unos casos estaban en el tramo, perdón, en el consorcio constructor y de repente hubo una puerta giratoria, algo que aquí en el Perú prácticamente se ha vuelto una cosa común. Vemos también en el tema de los lobbies, gente que primero está en el sector público y luego pasa al sector privado. Es decir, se dio una concesión como funcionario público y luego pasó al sector privado como beneficiario de esa concesión. Estamos todos locos, vamos a continuar con ese tema.